Anke Barrantes y Gabriela Barca crecieron junto al joven Isaac Gamboa, el muchacho que fue arrastrado por una ola en Playa Linda en Quepos durante el fin de semana. Ellos se encuentran en la zona del accidente acuático sin descansar en la búsqueda del amigo de toda una vida. Ellos siguen solicitando ayuda a personas para que colaboren con la operación de búsqueda. En la búsqueda, en estos días, hicimos un llamado a todas las personas de Pérez con todas las aledañas a la playa para que puedan venir con motos, en este caso para poder abarcar la mayoría del perímetro a nivel izquierdo y derecho de la playa, ya sea por el lado de Quepos o el lado dominical, puesto que la marea en algún punto, en algunas horas, empieza a lanzar, empieza a llenarse y deja lo que llamamos los restos, ya sean troncos y demás, teniendo la fe de que el cuerpo de Isaac aparezca en una de estas, necesitamos estar a la hora y en la marea azul. Durante este miércoles continuaron las labores, que se extienden desde Playa Linda hasta la zona de Matapalo. Una amistad que se demuestra hoy más que nunca.